Es un día muy especial, tanto para Radio Casares como para Botica EducaSalud, ya que hemos venido a recoger el premio al Mejor Informativo de Televisión por ese documental tras la huella del recuerdo. Vamos a ver un poquito el acto. ¡Gracias! Es un sueño por los que peleamos hace ya cuatro años en un trabajo muy intenso con la Dirección General de Comunicación Social de la Junta Andalucía porque consideramos que la labor que están haciendo los medios de proximidad, los medios locales públicos fundamentalmente y comunitarios, es una labor de vertebración social impresionante. Y no se le estaba dando el cariño debido. Así que conseguir esta apuesta hace cuatro años y que sigamos aquí reuniéndonos año tras año para hacer un reconocimiento público a la ciudadanía andaluza, yo creo que para nosotros es un orgullo y es una gran satisfacción. La Administración Andaluz, la Junta Andalucía, hace una apuesta clara por los medios de proximidad. Esa apuesta clara se traduce lógicamente en un reconocimiento que quizás sea lo más visible, pero también una participación a través de asociación como EMA, también dentro del apartado de medios privados a través de ACUTEL, la Asociación de Televisiones Locales Privadas. Y entonces es una apuesta decidida. Ya iremos a más, yo creo que ya el vicepresidente ha anunciado en el transcurso de la entrega de los premios, en su intervención, una próxima convocatoria de apoyos económicos a emisoras municipales, que creo que es fundamental. Soy la enfermera María Baladé. La primera vez que pronuncí esta frase hace ya 12 años, estaba insegura, nerviosa, muy perdida, y además estaba convalesciente de una cirugía cerebral que me había despojado de muchas de mis capacidades intelectuales y también de muchas y en buena medida de la física. Pero esa frase fue un comienzo. El comienzo de una aventura desconocida para mí. Una segunda oportunidad de mantenerme conectada a mi pasión de cuidar, a una vocación que bruscamente fue frenada. Y fue en el modesto estudio de una emisora de la onda local de Andalucía, como es Radio Casares, donde pude volver a soñar, ya que se convirtió en mi particular centro de rehabilitación cerebral. Fruto de la visión de mi mentor y maestro y buen amigo Paco Balbuena, director de entonces de la emisora, de mi admiración por la naturaleza humana y de mis conocimientos en el mundo sanitario, nació La Botica, un programa que ha supuesto para mí una poderosa herramienta rehabilitadora, dentro de la cual hemos podido desarrollar todo este proyecto social que hoy nos ha reunido aquí con todos ustedes. Es necesario apostar y seguir apoyando el desarrollo de las emisoras de televisión y de radio locales, no solo porque ponen voz a las necesidades de pequeñas comunidades como nuestro Casares, sino también por el impacto que causa en la vida de cada persona, el poder utilizar la información que se proyecta de manera eficaz y asertiva en la toma de decisiones que a veces repercuten no solo en la mejora de la calidad de uno mismo, sino también en la calidad de las personas que nos rodean. Este proyecto audiovisual lo hemos realizado un precioso equipo, un equipo que ha compartido una visión, un grupo de personas muy heterogéneos y también multidisciplinar, porque recuerden que soy enfermera, no soy periodista. Y gracias a la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Casares, Rocío Ruiz, que fue precursora de realizar este pequeño documental. Gracias al maravilloso equipo de Radio Casares, a mi compañera, a mi amiga, a mi maestra, a mi guía, Ana González de Leito, a Víctor Jerez, que está por ahí, que es nuestro realizador audiovisual y además ha sabido hacer magia con el material que le hemos proporcionado. A mis socias por creer en mí y en mis a veces descabelladas proposiciones. A mis monitoras, que están ahora en la Escuela de Memoria, para que yo esté aquí, que han sabido hacer de mi filosofía su herramienta de trabajo. A mi familia, a mis tres pequeños, que acompañan mi lucha, a mis chicos, mi compañero, que camina a mi lado, que me da alas y que me hace ser cada día mejor persona, primero conmigo misma y después con todos los que me rodean. A todas las personas que han participado de alguna u otra manera en este bonito y emotivo documental, pero en especial a mis mayores, a los que están y a los que ya se han ido. A esas maravillosas personas que han tenido una existencia muy dura, sin apenas niñez, con una juventud frustrada y una privación de libertades fundamentales. Vidas que han hecho posible que ustedes y yo, hoy, tengamos una mejor sociedad. Sí es cierto que es mejorable, pero es mejor gracias a ellos. Hay que fijar nuestra atención en su cuidado, se lo merecen. Tienen mucho que aportarnos y nosotros, como sociedad, les necesitamos. Queremos que su huella quede fijada en nuestros recuerdos y que sus recuerdos nos dejen marcada una profunda huella imborrable. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.